Un borrachito de unos 40 años de edad resulta lesionado al ser arrollado por la camioneta en los semáforos de Plaza El Sol. Vendedores del sector aseguran que es vieja costumbre del indigente abalanzarse sobre los vehículos para obtener dinero. Veamos el reporte que nos brinda y más detalles de esta información. Yoselin Rojas. Dicen que no es la primera vez que Manuel Alberto Ordoño Roa en actitud suicida se le lanza a los vehículos con el fin de sacarle dinero a los conductores que lo atropellen. Esta vez resultó con lesiones de consideración en su cuerpo después que se le lanzó al conductor de esta camioneta cuando circulaba en las inmediaciones de Plaza El Sol. Parece que el señor se le tiró a la camioneta para que lo golpeáramos y él estaba escondido ahí debajo. ¿Ustedes venían despacio? Claro, claro, no es que hay un par y entonces veníamos frenados. Pero él se le tiró al vehículo para que lo apurrearan, ¿no? Para que lo golpeáramos. ¿El vehículo lo golpeó a él o fue cuando se tiró que se hizo eso? No, pero nosotros sentimos que él se atravesó en el vehículo, al vehículo. Ese vida ahí en el barrio, amor, ese vida ahí en el barrio es bandidencia porque es sinvergüenza. Ese muchacho que está ahí, ese señor, lo hace por bandidencia, yo lo conozco. ¿No es la primera vez que se le tira a los vehículos? A pesar que paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender al lesionado, el hombre se rehusó a ser trasladado. ¿Por qué no quiere ir a la hospital? Que me dé reales para curarme. ¿Pero en el hospital lo pueden curar? Sí, pero yo quiero aquí irme a mi casa. ¿Y cómo fue? Dice que usted se le tiró al carro. No, él se vino, no, es que soy chofer de 40 años. ¿Cómo nos va a mirar donde está un patrón ahí? ¿Iba cruzando usted la calle? Sí. ¿Por qué no quiere ir al hospital? Yo he hecho verga, pero no quiero ir. ¿Después con usted me voy a venir? Mientras tanto, la policía levantó el croquis del accidente y ellos mismos se encargarán de determinar el grado de culpabilidad del conductor. Con imágenes de Jorge Urróz, en Acción 10, Jocelyn Roja.